¡Salté! ¡Claro! ¡Claro! ¡Si no estás bailando, con qué ya salté! ¡Y! ¡Y! ¡Si no estás bailando, con qué ya saldé! ¡Muy! ¡Ello brilla de copia! ¡Se quiere estar bailando, con qué ya saldé! ¡Selglo' Nicolía! ¡Tengo flanvo! ¡Raca-tap! ¡Raca-tap! ¡Si se me pega, voy a darle! ¡Raca-tap! ¡Raca-tap! ¡Esta noche quiero hacerle! Si se me pega voy a darle Esta noche quiero salir Si se me pega voy a darle Me toca a mí Salte, 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 salte Salte, 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 salte Salte, salte, salte 1, 2, 3, 4 Turn, 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 turn up the face Salte, salte, salte Salte, salte, salte Si se me pega voy a darle Salte, salte, salte Esta noche quiero salir Salte, salte, salte Si se me pega voy a darle Salte, salte, salte Nelly, nos vamos La cuda que misiles hay por el juego Papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Papi dame lo que quiero